... para que estén las brigadas abresidas por la zona. Y es cierto, ya los seis casos positivos que tienen hasta el momento Pailón, ya se puede ir declarando como un municipio en alerta roja. Doctor, en este caso una muerte, seis más, hasta el momento Pailón, estamos ya en la etapa roja, ¿qué se puede decir más de la etapa roja? Ya la coordinación tiene que ser inminente, rápido, violenta. Bueno, desde el primer momento que ocurrió el primer caso en Pailón, en coordinación con las autoridades del municipio, del hospital, de la gerencia de red y del equipo del SEDES, hemos estado interviniendo el municipio para... Lo que se debe hacer en estos brotes es, en un primer momento, intentar interrumpir la cadena de transmisión. Debido al flujo migratorio, debido a la falta de autocuidado de los habitantes, no se ha podido contener, el resultado es que hasta ahora nueve casos positivos en Pailón, un fallecido, dos contactos directos del primer fallecido positivo, y el día de ayer seis casos nuevos, que ya corresponden a otros barrios. ¿Qué quiere decir ello? Ya se dispersó la enfermedad, ya no es un brote contenido. Por ello, como decía el colega, ya es necesario declararse en alerta roja, porque ya no se puede contener. Se puede contener cuando está en una escuela, en una oficina. Hoy está en varios barrios, entonces lo que toca es declararse en alerta roja, evitar más casos, y por la situación, y esto hay que ser claro con la población, por la situación epidemiológica de una cobertura bajísima, si me permiten el término de vacunación, de falta de responsabilidad de los padres, es una vacuna que previene cinco enfermedades, la pentavalente, son cinco dosis. Y en Pailón, en promedio de cada 100 niños, solamente 30 se han vacunado. Es decir, 70 niños están en riesgo de enfermar y de morir por coqueluche, por bisteria, por tétanos, por hemófilos influenza o por hepatitis. Por ello, más que una responsabilidad, miren, de todo este equipo de salud, autoridades en salud, del SEDE, del municipio, del hospital, de la gerencia, personal médico o personal de apoyo, le pedimos a la población. Es un clamor que le hacemos, porque no queremos más muertos, que acuda a vacunarse, que nos abra la puerta ahora, que hemos logrado aperturar brigadas médicas casa por casa, y vamos a estar hoy en cuatro barrios, mañana estaremos en otros cuatro barrios, porque lo que queremos es que de esos solo 30 niños que hay en Pailón vacunados, hayan 90 la próxima semana, y para eso venimos trabajando. En tres días de trabajo, solamente como prueba, casi 100 niños hemos vacunado en Pailón, y hemos encontrado niños sospechosos a los cuales les hemos tomado la prueba, y han salido positivos. Acuda a vacunarse, le pedimos a la población, estamos todo el equipo de conducción del SEDES, por orden de nuestro director, para que podamos pedirle a la población mayor responsabilidad, al municipio que está trabajando con nosotros, igual mayor compromiso para que juntos podamos vencer pronto este brote de la coqueluche y de otras enfermedades que se puedan presentar en este querido municipio de Pailón y sus zonas heredales. Doctor, ¿cuánto tiempo se va a quedar la brigada acá en Pailón? La brigada está desde el día jueves, y vamos a estar seguramente hasta el próximo viernes, es decir, siete o ocho días más hábiles a partir de ahora. Y estamos intentando con el municipio, nosotros hemos traído alrededor de 20 personas por día desde Santa Cruz, estamos intentando con el municipio que aperture la vacunación también el fin de semana para aquellos papás, mamás que por el trabajo no pueden llevarlo, que el día sábado o día domingo puedan llevarlos a vacunar. Aquí no tiene que haber excusa ni de las autoridades ni de la población. Aquí lo que queremos es vacunar para que no se enfermen más en Pailón de estas enfermedades inmunoprevenibles, de estas enfermedades que se previenen con vacunación. ¿En el centro de salud qué medida se van a tomar así para el ingreso de las personas? Acá está el director del hospital, él puede comentar, le hemos hablado, va a haber un mayor control en el hospital, pero él como autoridad máxima les va a comentar el tema del triaje, el tema del barbijo. Esta enfermedad es una enfermedad respiratoria, por ende, si la persona no está vacunada, si la persona está tosiendo con sintomatología respiratoria, debe usar el barbijo. Y todos los que vengan a este hospital deben venir puestos de un barbijo para evitar el contagio de cualquiera de las enfermedades respiratorias como COVID, influenza, coqueluche o virus incitial respiratorio que también está circulando en la ciudad. Bueno, están acá los directores municipales, también el CEDES y el doctor Jorqui. La medida es urgente y esto amerita que se actúe inmediatamente tras la presencia acá de autoridades de la gobernación. Sí, así es William, hemos venido trabajando en esto, hemos hablado en su medio y así como lo dijo el doctor Hurtado, hay que ponerse todos a trabajar para erradicar este brote que tenemos. Como ya lo dijo el doctor Hurtado, abran la puerta, hay brigadas que van a estar toda esta semana y la semana que viene. se va a reforzar con el personal de acá de Pailón para hacerlo esto más rápido y contenernos la enfermedad. Es un rastrillaje, no es un monitoreo. Es un rastrillaje y todo Pailón. Estamos hablando de 27 barbos, 23 barbos más. Sí, evidentemente se va a hacer esta acción, se va a hacer efectiva. Obviamente hay una situación de comunicación, hay una comunicación que también hay que tenerlo para presentar y el compromiso por parte de la dirección en el municipio en salud es prioridad. Doctor, acá mismo se va a hacer el filtro, ya nada más inmediatamente me movilas.